¿Qué tal familia? Hoy arrancamos la semana con esta noticia que estamos viendo ya en pantalla. El titular dice así, el fuego junto a la central de las Caletillas se inició en un campamento de desalojados. Y es que bueno, pues se ha provocado un incendio al lado de la central de Caletillas, pues con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Pues pasa por ahí lo que viene siendo la electricidad se generará. Bueno, ahora no sé cómo eso avanza, pero vamos, que si pasa algo aquí en la central de Caletillas, pues prácticamente media isla, por no decirte la totalidad de la isla, se queda sin luz. Y bueno, pues las zonas de casetas cercanas a la central estaban llenas de material de madera, de un mercadillo montado por el africano Otto. No sé quién es el africano Otto, cuando yo leo Otto me suena el de los Simpsons, al que llevaba la guagua, el autobús. Y bueno, pues vemos por aquí como este lunes, o sea, hoy mismo, en torno a las nueve y media, se declaró un incendio de materiales acumulados en un solar cercano a esta central. A la zona, pues se trasladó la policía, la guardia civil y también voluntarios de protección civil. Vista la situación, se activó el consorcio de bomberos, o sea, que era tan grande el incendio que ya, bueno, pues no lo podía distinguir ellos solos. Llamaron a los bomberos y bueno, pues no hubo más incidentes por el momento. Dicen que el incendio no afecta a la central, aunque pueda parecerlo por la dirección que ha tomado el humo debido al impulso del viento. Claro, vemos aquí las torres de la central, la central al lado. Lo que no sé es cómo dejan a la gente, pues poner cosas aquí al lado de una central. O sea, esto tendría que estar vallado, tendría que tener un perímetro de seguridad, pues para que nadie se acerque. Es como cuando yo voy a caminar por arriba por el monte y de repente me veo las galerías de agua allí simplemente separadas con una verja. Y digo, pero tío, si de aquí sale toda el agua para el norte, ¿cómo no puede tener estas cosas? Más vigilancia que haya cualquier loco aquí, le da por meter algo en el agua y bueno, pues intoxica, mata, lo que sea, a un montón de personas. Yo eso no lo entiendo. Y bueno, pues el incendio se ha originado en unas casetas, como decían antes, montadas hace unos cinco años. Unos cinco años por un grupo de desalojados debajo de la cuesta que desde hace un año ya están abandonadas y se convirtieron en una especie de mercadío de madera con el acopio de todo tipo de material traído hasta ahí por Otto. El señor Otto, el africano de Ghana, que reside desde entonces en ese lugar, en el que se alumbraba con velas. Aunque esas se podrían descartar como hipótesis de la causa del incendio, pues según los vecinos. Debajo de la cuesta hacía días que Otto no estaba por el lugar. Vale, desde el 112 han pedido a las personas que estén por la zona que tengan precaución ante la cantidad de humo que está saliendo en estos momentos de las casetas incendiadas. Bueno, ahora mismo son las cuatro de la tarde y yo supongo que ya eso esté extinguido. No lo tengo seguro, o sea, no tengo certeza, pero bueno, yo creo que sí, desde las nueve y media de la mañana pues oye, ya con los bomberos allí, pues bien. Pues nada familia, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.